Nada más señalar que en el caso de Ricardo Salinas, de sus empresas, se está llegando a un acuerdo o se está haciendo una revisión de todo el asunto fiscal y aquí se va a dar a conocer en su momento. Sí, y está haciendo uso de su derecho a la defensa, argumentando de que en algunos casos le quisieron cobrar doble, ya que lo expliqué y se está haciendo la revisión y sí es un asunto que está atendiéndose, pero que estamos buscando que se llegue a un acuerdo.